que terminan en ino ino significa triple enlace entonces el más simple del mundo que pueda haber es el etino dijimos ayer que los et tenían dos carbonos ¿vale? si tiene un triple enlace le queda un enlace nada más para un hidrógeno a cada uno ¿vale? escrito más resumido sería CH CH etino propino te propino una torta propino son tres carbonos si pongo un triple enlace este le faltaría un hidrógeno y este estaría lleno ya porque tiene cuatro ¿vale? y aquí pondría CH3 propino propino si pusiera el triple enlace aquí sería el mismo pero visto desde el otro lado ahora el butino si tiene dos sabores tiene uno butino y dos butinos porque el butino tiene cuatro carbonos y tiene puede tener el triple enlace aquí o el triple enlace aquí ¿vale? entonces este le faltaría un hidrógeno este estaría tres y uno cuatro este le faltarían dos y este tres y este tendría CH3 este estaría lleno este estaría lleno y este sería CH3 dos sabores y hay que enumerarlo o se puede enumerar ¿vale? pero puede ser en la vida en la viña del señor y de todo puede ser que tenga dos triples enlaces ¿vale? ¿cómo se nombra eso? por ejemplo si yo pongo uno tres veinte di ino di ino es que hay dos inos ¿vale? y el uno tres son las posiciones donde están yo pongo uno dos tres cuatro y cinco carbonos en el uno triple enlace uno dos y tres y en el tres también aquí sería enlace enlace y aquí sería tres y uno cuatro este estaría lleno que tiene cuatro este está lleno que tiene cuatro este está lleno también y este sería CH3 que divertido ¿no? que carbono más más solitario una pena una pena venga uno fíjate que no puede haber dos triples enlaces seguidas es imposible uno cuatro hexadino ¿cómo sería? pongo seis tres cuatro cinco seis en el uno pongo triple enlace uno dos tres cuatro y este también lo junto con el enlace simple y el resto este le faltaría uno este está lleno este le faltan dos este está lleno este está lleno y a este le faltan tres ¿vale? ahora ¿qué pasa cuando hay doble enlace y triple enlace a la vez? ¿qué hago? con N y con I ¿qué hago? ¿cómo? no, pero puede haber dobles y triples enlaces aunque no estén seguidos por ejemplo el paint uno en tres y así así se nombran ¿eh? entonces se pone el número del localizador ¿y el pen qué sigue? ¿en o? un doble enlace entonces si es pen tendría cinco uno dos tres cuatro y cinco carbonos en el uno tendría un doble enlace y en el tres un triple enlace lo demás junto con enlaces normales y a este le faltan dos CH2 a este le falta uno CH este está completito este está completito y a este le faltan dos CH3 ¿vale? o sea que primero se pone el en pero porque empieza con e y luego el i y los localizadores y si tiene radicales ¿qué hacemos? por ejemplo el 2 metil 1 exino si no pongo en hasta en el 1 así que puedo quitar el 1 entonces sería 1 2 3 4 5 6 en el 1 pongo el triple enlace y en el 2 pongo el metil error ¿por qué? no es que no puede haber en el 2 un metil porque ya me cargo los cuatro enlaces y no lo podré unir con el siguiente ¿vale? entonces si podría poner 3 metil exino aquí pongo el radical metil que es CH3 y ya voy rellenando aquí me falta uno está completo da igual a este le pongo 2 esta criatura 2 a esta criatura 2 y a esta criatura 3 ¿vale? vamos a ver este como sale 4 etil 2 heptino hepta es que tiene 7 1 2 3 4 5 6 7 los dobles y triple enlace tienen preferencia sobre los radicales a la hora de de nombrar entonces aquí sería dos etinos aquí triple enlace en el 4 1 2 3 4 1 etil que era CH2 CH3 lo demás le pongo un enlace simple y aquí sería CH3 este está completo este está completo este 3 y 1 4 este le faltan 2 este le faltan 2 y este le faltan 3 ¿vale? fácil ¿no? yo creo que sí lo que pasa es que para calcularlo después que le faltan 2 le faltan 2 ¿cómo? claro yo pongo primero o sea pongo los dobles enlaces pongo radical los que me quedan le pongo una línea y yo voy mirando los enlaces que tiene y los que me faltan yo lo hago menos si hay y lo hago todo ¿cómo pongo todo? no vas a tardar 3 años 3 años no va a tardar más pero no 3 años vale 3 años que es que soy andaluz y no digo 3 años que no soy andaluz